Uno de los grandes expositores en la cumbre mundial OVNI que se va a realizar en el World Trade Center el 19, 20 y 21 de marzo usted no puede faltar será el italiano Antonio Ursi este hombre que ha grabado videos extraordinarios en los últimos años algunos de los mejores incluyendo el video del caballo de la Virgen grabado el 10 de diciembre del 2006 también en Milán y tantos más incluso en países como Turquía o Argentina es una oportunidad única que usted conozca a uno de los grandes contactados a uno de los grandes mensajeros de las estrellas Antonio Ursi la investigación con Miguel Martínez los mensajes han sido enviados ya hemos recibido respuesta y aquellos que se han dedicado a observar el cielo se han convertido en verdaderos mensajeros algunos son protagonistas activos del contacto y le muestran al mundo lo que pasa en los cielos esto para mí es un lugar muy importante porque mi experiencia de la infancia es nada aquí he visto muchas sferas de día de noche sferas coloradas a baja cuota fermas Antonio Ursi testigo de decenas de avistamientos se ha convertido en el mensajero del contacto OVNI en Italia he notado que estos objetos se manifestan en proximidad del pasaje de aire de línea diseñador de profesión siempre ha disfrutado observar el cielo y es gracias a la evidencia presentada por él que cientos de personas en Europa y el mundo han vuelto la mirada al cielo la evidencia grabada no solo incluye a los no identificados sino también a animales y lo que parece ser una virgen los mensajeros siguen entregando los mensajes y lo seguirán haciendo hasta que los remitentes lo hagan personalmente a toda la humanidad Antonio Ursi expositor internacional de la cumbre mundial OVNI 2012 la nueva conciencia 19, 20 y 21 de marzo del 2010 World Trade Center Ciudad de México